Este es un huevo de dragón y el secreto está en su interior, negro. Los huevos de dragón o milenarios son en realidad huevos de pato y son negros debido a su fermentación. Se entierran durante semanas o meses en una solución de arcilla, cal viva, ceniza y cáscara de grano de arroz. Su origen es un misterio. Cuenta la leyenda que un agricultor encontró unos huevos de pato que habían caído en un charco de agua fangosa. Son una delicia en la gastronomía china y taiwanesa. Dicen que estos huevos huelen a azufre y a amoníaco. ¿En serio? Huele a amoníaco. De hecho, hubo una gran polémica con la CNN Travel. Mencionó estos huevos como el alimento más repulsivo de todos sus viajes por el mundo, incluso por delante de las tarántulas fritas. Ahí estaba en China y probé la tarántula, por poco vomito. Su textura es gelatinosa. La clara tiene un color marrón negro, mientras que la yema adquiere tonos verdosos. Llegó el gran momento, amigos. Acabo de coger otro y lo he cortado por la mitad. Y así tengo la clara y la yema. Aunque prefiero la clara que la yema. Ahí vamos, ¿eh? A pelo. Me lo como a pelo. Muy pastoso. El sabor es complicado. ¡Gracias, familia! ¡Gracias, familia!